Vale, pues la 6 Mostrar todos los... Esta creo que era la fácil, ¿no? Mostrar todos los módulos de DAM Sus siglas con el nombre del profesor que los imparte si lo hay Eh... Ah, sí, vale Aquí matice lo del nombre, es verdad que Con el nombre del profesor que lo imparte Si lo hay, que también hubo quien Lo entiendo, bueno, que se podía Llevar a confusión, es un poco difícil el tema De los enunciados, ¿no? Si no pongo realmente el resultado Que tiene que salir Me refiero Hubo quien entendió que los que no tienen Los módulos sin profesor, no había que mostrarlos Porque digo Si hay profesor, pero me refiero a que A mostrar todos los módulos Con el nombre del profesor Si lo hay, y si no, con null, claro O con vacío No sé, entendemos el enunciado, primero Digo, mostrar todos los módulos de DAM adultos O sea, todos, tengan o no profesor Y aquellos que lo tienen Con el profesor, o sea, con el nombre del profesor Que los imparte, si lo hay ¿Vale? La mayoría lo he entendido bien, pero bueno Entonces, vamos a ello Venga, de primeras Mostrar, vamos a empezar por partes Pues mostrar todos los módulos de DAM adultos Select from Módulos M Sus siglas M.siglas Eh, de DAM adultos Pues, where Eh, no, where no Aquí, para que sean de DAM adultos Tengo que hacer un join Con Ciclos Módulos ciclo On MC módulo Igual a M M.código Donde El, nada Pues sí Ciclo Igual a Ciclo Ciclo Igual a DAM And Eh Eh Eh, sí Era régimen Régimen Igual a Adultos A ver Lógicamente aquí porque ya sé el contenido ¿No? Ya sé que el formato es este Evidentemente lo que hay es que venirse aquí ¿No? Y ver el tipo de valores Del que estamos hablando Pero bueno, ya te lo digo ¿No? Régimen efectivamente Cuando digo adultos Es uno de los valores de régimen Y Eh Y los ciclos están por sus siglas Entonces Pues ya me fui al vuestro Para que no hubiera duda DAN adultos DAN adultos Eh Vale El nuestro Eh Bien Entonces Con esto tendría efectivamente Todos los módulos que están en DAN adultos Que parece que coinciden Salen los de primero Lenguajes de marca Sistemas informáticos Basis de datos Programación Eh Tenéis vosotros Y ¿No falta alguna de primero? Son cinco, ¿no? ¿Cuál me falta? A contornos de desarrollo Que está aquí Y luego de segundo Acceso a datos Diseño de interfaces Multimedia de plataformas Móviles Programación Servicios y procesos Sistema de sesión empresarial El PFC Y las de Gol Vale Entonces Hasta aquí bien Ahora Con el nombre del profesor Queremos aquí añadirle Nombre del profesor ¿Cómo conseguimos el nombre del profesor? Pues Ya hemos hecho el Join Con módulos ciclo Que es donde está también El ID del profesor O sea Yo ahora mismo Podría hacer MC.profesor ¿No? Lo que pasa es que Lo que me va a sacar Es el ID Y aquí tengo los profesores Que lo imparten Y null cuando no hay un profesor Que lo imparte Lo que quiero es cambiar este ID Por su nombre ¿No? Entonces Aquí sí que podría hacer Por ejemplo Lo que comentaba ayer De una subconsulta en el Select Sí, lo lógico es un Join Pero quiero decir Que esto se podría hacer también Con una subconsulta en el Select Luego lo hacemos Por ejemplo Lo normal es un Join Un Join con profesores ¿Por qué P2? Porque igual en la última canción De aquí Se está faltando a los profesores ¿Eh? No, digo que me autocompletó El alias como P2 Y no hay otro P aquí ¿Eh? Debe ser más Un P.id Igual a MC.profesor Aquí no hay mucha duda Esto debería ser automático Y ahora ya sí Ahora de profesor Sí que puedo sacar P.nombre Bueno Y cuando digo nombre Lógicamente sería con apellido Pero me valdría Aunque había que Ah, con un matiz Aquí he perdido los nules Claro, si lo hay Entonces aquí sí que tengo que hacer Un Let's Join Vale ¿Entre módulos y módulos ciclo? No Porque la información De que se dan adultos Es de módulos ciclo Ya Entonces Si no Si el módulo no está En módulos ciclo Ya no va a poder ser De dan adultos Con lo cual No tiene mayor sentido Podría hacer un Right Join Pensar en Pero De algún módulo Que sea de dan adultos Y no tenga siglas Pero ya es enrevesar mucho Que no tendría ningún sentido Vale En principio la solución Entonces sería esta Aquí tengo los nombres Lógicamente Lo razonable sería Cuando digo nombre Pues irse a Esto ¿No? Mostrar todo Otra vez Y Con otro matiz ¿No? Que algunos están Ah bueno Y el CONCAT WS Además ya Espera Que me está fallando aquí El Let's Join Ah ¿Por qué me pone Estos vacíos ya? Estaban Y Como no hay nada Se ponen Estos vacíos Ah bueno Claro Si Si Ya convertía Ya lo que hacía Ignoraba el NULL Aquí habíamos visto Que cuando este estaba NULL Lo ignoraba Y concatenaba Los otros dos Aquí al estar Los tres a NULL Bueno Mete un No Lo deja completamente Como stream vacío Perfecto Vale Pues entonces ya no hay que hacer Ah si mira Lo tenía así No Me llamó la atención Porque si no Claro Si no tendría sentido Hacer el CONCAT Y el COALESTE por fuera Entendemos Si yo esto lo hago Con un CONCAT normal Con esto Que sucede Que me muestra NULL Sería vale A ver Todo esto que estoy explicando ahora Es por hilar fino Para aprovechar para explicarlo Vale Todo esto hubiera dado la puntuación Ya Lo importante ya está hecho Pero bueno Está bien que suenen estas cosas Me refiero Veis que sale NULL Aquí no El alias Estaría bien AS Profesores Profesor Vale Así tengo los datos del profesor Pero bueno Podría querer que en vez de NULL Me lo ponga vacío Eso ya es una cuestión de diseño No se pide Vale Pero podría haberlo pedido ¿No? Entonces ¿Cómo haríamos eso? Para evitar estos NULLs de aquí Si Si tú tuvieras Un profesor que fuera Que solo el segundo apellido Fuera NULL Haciendo el conto Al WS Eso son la mayoría Ah vale El WS Lo soluciona Eso lo vimos ayer Ya era la diferencia Entre hacerlo así O hacerlo así Y es por lo que hago aquí El Coaleste Dentro del CONCAP normal Lo vi hace lo que hice antes O sea El CONCAP normal Todos estos me los pondría Estarían todos a NULL Menos yo Que soy el único que tiene segundo apellido Porque al principio Lo hice con los profesores de verdad Pero luego me pareció feo Y lo cambié por No sé si os habéis fijado Históricos de la computación Y gente interesante de conocer Ah del primero Puede ser Porque estará pillando Que el nombre está vacío Y ya está A ver Ya digo Esta solución funciona perfectamente No me rayaría más Ahora bien Quería comentar Si alguien lo hace así Llega aquí Y por lo que sea Quiere solucionar Que no salgan estos NULL ¿Qué haríamos? A ver si nos estamos enterando bien El tema de funciones ¿Cómo lo solucionaríais? Tengo esta consulta Quiero hacer un apaño Para que no me salgan los NULL ¿Qué hago? Que no se ha pasado el WS Claro Sí ¿Cuál es la solución? ¿La tenéis ahí? Ya está ahí ¿El COAL este? Pues entonces ¿Cómo soluciono estos NULL Ahora? Si esto tal cual está Devuelve NULL ¿Cómo hago para cambiar Estos NULL Por espacios vacíos? Por ejemplo ¿Qué modificación Tengo que hacer aquí? ¿Me puedes poner En vez de trim ¿Cuál es? No sé ¿Cuál es que...? Estoy diciendo No, no, no A ver bien En vez de trim ¿Cuál es? Casi Eso valdría Pero seguirías teniendo Los espacios O sea Perderías el efecto del trim No tienes por qué perder el trim ¿Va a decir ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Claro Metes otro ¿Cuál es este? Y ya está Coges todo esto O sea Si todo esto Me da a veces NULL Yo lo que quiero Es cambiar El NULL Claro Entonces Hago coalesce De todo eso Y En caso de que No Y ya está Otra vuelta de tuerca Arreglado ¿Te falta un De la paréntesis? No No Funcionó Si no dio errores Que debe estar bien Es la sintaxis ¿Entendido? ¿Cómo? Después Eh Si Daría lo mismo Trim de coalesce O coalesce de trim Realmente Deja de pensar Si No creo que No tiene mayor relevancia Coalesce de trim O trim de coalesce Entiendo que los dos Van a funcionar Identicando igualmente ¿Sería lo mismo Hacer coalesce Con caldo de WS? No Con el coalesce Como ya te pilla los NULL Es que era más sencillo O sea Esta solución Es igual de válida Que esta Con lo cual Mejor hacer la segunda Claro A ver Esta función Fue un gran descubrimiento Entonces Esto Esta La WS Porque ya te evita Todos estos líos Fíjate que Esto solo Con esta función Hace lo mismo Que esto Entonces Hombre A ver A lo mejor Quieres que no A lo mejor Quieres que salga El NULL Explícito Y entonces Ya no deberías Usar esto Y deberías Quedarte con esto Con la parte De aquí de dentro Bueno Vale Hay muchas Esto ya es Esto no es lo más importante Lo importante es que sepáis Hacer join Si entendáis bien Las consultas Pero bueno Después cada sistema Gestor Tiene Cada sistema De bases de datos Tiene sus funciones Lo que pasa es que Estas son muy típicas Estas las hay en casi todos Vale También ahora Cuando Lo siguiente Pasaremos Probaremos Con Con Postgres Con otro sistema Distinto de MySQL Y veremos pequeñas diferencias Que tiene Vale Nada Esto era por comentarlo Pero Para que se entienda Lo que hace Y el cual este Hombre A mi me parece muy útil Y yo lo he usado mucho Cuando trabajé con bases de datos Es verdad que Esa función en concreto A mi me fue muy útil Así que Está bien que la conozcáis Pero bueno Depende de lo que hagáis Vale Bueno Clara No tiene mucho más Lo importante es darse cuenta De este left join Y poco más El resto Esta es la de las más sencillas Claro ¿Alguna duda de esta? Alright Vamos a las 7 Aquí ya La separé por partes Porque había lío ¿Eh? Está diciendo que la hiciste por partes Bueno Hice las partes Para explicar A ver Para dar los documentos Los más detallados posibles Para quien quiera Practicar A ver Porque realmente Esto es un conjunto De dos consultas Bueno un conjunto Quiero decir Esto realmente Es como si fueran dos consultas Aquí la gente se lió mucho Y por eso enfatice Me parece importante Entender el tema De Lo dicho De las reflexivas Cuando es 1N Cuando es NM Cómo cambian Y qué efectos tiene ¿Vale? Esta consulta Creo que era bastante definitoria De entender realmente El tema de diseño Y seguramente Quien tiene carencias Del primer trimestre En esta Lo note bastante O lo haya notado Vamos Bien Vamos a ello Entonces Los módulos Con el número de prerequisitos Que tiene Y con el número de módulos Del que son prerequisitos ¿Vale? Vamos por partes Vamos a hacer primero Módulos con su número De prerequisitos Seleccionamos Pro Módulos ¿Vale? Eh... Queremos Sus prerequisitos Entonces ¿Qué voy a hacer? Cada módulo Módulos M Puedo hacer un join Con La tabla de prerequisitos ¿Vale? ¿Qué condición va aquí? Eh... De la tabla La tabla de prerequisitos No tiene idea No tiene idea Prequisito y... Claro, a ver Vamos a pararnos un momento No había esa tabla Eh... Recordemos Eh... Si tengo aquí... Si tengo aquí... Eh... Prerequisito Eh... Vamos a... Primero Es que es muy importante El tema de... Por eso os digo No os pongáis a lo loco Hacer consultas Porque no vale Hay que entender el diseño Y hay que entender Qué estás haciendo Quiero decir Mi... Aquí tenemos Módulos Con dos relaciones Con prerequisitos Es muy importante En esta relación Si no la entendéis O paraos en casa Lo que sea Me volvéis a preguntar Podemos volver a hacer un repaso No me importa hacer un repaso de diseño Volver a ver Cómo sería esto en conceptual Cómo sería con 1N Con NM Paraos con eso ¿Vale? Dibujarlo a nivel conceptual A nivel relacional Y entender qué está pasando O intentar implementarla Que no estaría de más Entonces Entended bien qué pasa Aquí Eh... Prerequisitos ¿Cuál es la clave primaria De prerequisitos? ¿Cuál es la clave primaria De prerequisitos? Aquí no lo pone Pero cuál es Por lo que hemos visto ¿Cuál tiene que ser? Bueno, sí que lo pone En realidad Eh... Bueno, no Prerequisitos En esta anotación No lo especifica Aquí Esta sí que las pone Con esto Pero bueno Es el conjunto de ambas Quiero decir Es una clave primaria compuesta Recordamos Que es lo que hacíamos siempre En la SNM Está así en el En creación ¿No? Eh... Vamos a ver Venimos aquí ¿Dónde estoy? No tengo el... Abrimos Open file Pa 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 Eh... Otra vez ¿Dónde estoy? Aquí Creación Eh... Profesores Módulo ciclo ¿Eh? Sí, sí, sí No, ya, ya Era por enseñarlo Es lo que acabo de decir Prerequisitos Clave primaria compuesta de las dos Es la conversión típica de una relación NM ¿Vale? Tenemos una NM reflexiva Una NM que relaciona módulos con módulos ¿Por qué? Porque por cada módulo puede haber varios prerequisitos Por cada prerequisito O sea, un mismo módulo puede ser prerequisito de varios módulos Entonces hacemos Para contemplar esa casuística NM Necesitamos una tabla intermedia ¿No? De la relación Compuesta por las dos claves foráneas Tengo dos claves foráneas Que las dos referencian a la misma clave primaria Esa es la característica de que sea reflexiva En vez de tener Por un lado la tabla de prerequisitos Por otro lado la de módulos Y una intermedia Donde la clave primaria Donde módulo referencia a módulos Y prerequisitos referencia a prerequisitos La única diferencia es que Prerequisitos es la misma ¿Entendemos esto? ¿Queréis que haga un repasillo de eso? Esto mismo Vamos a ver Yo aquí tengo dos interrelaciones Insisto Prerequisito apunta a código Y módulo también apunta a código Si yo lo que quiero saber Para cada módulo Cuántos prerequisitos tengo Pensemoslo de otra manera Vamos a hacerlo solo con esta tabla En vez de Vamos a hacerlo primero Con esta tabla Vale Consulta sobre una única tabla Select From Prerequisitos Vale Yo quiero saber por cada módulo Cuántos prerequisitos tiene Módulo Count Asterisco Realmente O prerequisito Me da lo mismo Prerequisito Agrupando por Módulo Vale Si yo hago esto Yo Eh Eh Un group by Efectivamente Si Si yo hago esto Vale Pues ya me está diciendo Este módulo tiene dos prerequisitos ¿Qué pasa? ¿Cuál es la dificultad? Que aquí solo estoy viendo El La clave No estoy viendo las siglas Pero bueno Esto lo podría solucionar Vamos a razonarlo al revés Hago ahora un join Vale De estos módulos de aquí Lo que quiero es Saber su clave Join Con Eh Módulo M On Y aquí que pongo Perrequisito ¿Qué es lo que quiero? Yo ahora quiero cambiar este módulo por sus siglas Entonces ahora aquí si que tengo claro cual es la columna que me interesa en el on Quiero que esta columna La columna p.modulo Sea igual A Eh Módulo Punto código Porque así Es de la tabla módulo De la que saco Eh Las siglas Yo tengo el módulo ¿Cambiaría siglas o módulo por siglas? ¿Cómo? Lo cambiaría o puedo mostrar las dos cosas Eh Salvo que Tabla ¿Qué? Esto El módulo Módulos Vale Yo ahora tengo Nombre del módulo con siglas ¿Por qué? Porque a su vez Si pensamos solo en la tabla módulo Puedo hacer Select From módulos M Yo aquí pongo M código O solo por módulos Código Siglas Vamos a razonar Y esto os recomiendo también cuando tengáis dudas Hacerlo desde distintos ángulos Que eso os va a ayudar Si yo saco código y siglas ¿Qué tengo aquí? Que la tabla Solo la tabla módulos Me está relacionada precisamente código con siglas ¿Vale? Fijaos que aquí estoy haciendo lo mismo Módulo y aquí Si yo hago código Código Siglas Tengo lo mismo El código con las siglas ¿Qué pasa? Que tengo aquí además el código duplicado ¿Por qué? Porque módulos igual a código Porque se lo pongo aquí Todo esto me está llevando a que entendáis realmente por qué es esta interrelación Lo que pongo en el on es la interrelación que necesito en el momento Que es la que quiero Yo quiero que este código que estoy agrupando Quiero saber cuáles son sus siglas Si esa información la tengo en la tabla módulos Pero parto de requisitos Es otra forma de razonarlo Al revés de como lo estaba haciendo ¿Más claro? No No, no Una vuelta de tuerca más Espacio Luego si no le dais vueltas en el vídeo Bueno, puedes intentarlo Es un buen ejercicio el intentar explicar Volviendo aquí Este es otro ejemplo de lo que decía que se podía hacer De esto No es lo más recomendable Pero en este caso creo que sí funcionaría ¿No? Todo módulo de esos Una clave primaria va a tener un nombre Entonces yo puedo hacer aquí Un select subordinado Select siglas From Módulos Where Módulos Si que me hace falta el alias Donde m.código Sea igual a P.módulo Fíjate Estoy mostrando el módulo del prerequisito Quiero saber para este módulo O sea, para cada una de estas filas Quiero saber Qué siglas se corresponden con esta clave Entonces, ¿qué hago? Lo busco Cojo para cada fila Y hago una búsqueda De las siglas de los módulos Donde coincide que P.módulo Que es este módulo de aquí Sea igual A su código Porque esto es tal cual Lo que lo identifica O sea, esto es Justo el hecho de que Este módulo es una clave foránea Que referencia a este código Entonces le estoy diciendo tal cual Este módulo tiene que ser igual A este código Para indicarme la fila De esta tabla Que yo estoy buscando Para cada fila de esta tabla O vuelto a poner aquí Para esta fila en concreto Que tengo este módulo Quiero saber este módulo Con qué siglas se corresponde Entonces tengo que buscar Este código en concreto Dentro de la tabla módulos Probándola Pues eso Estas son las siglas De este módulo Podríamos ponerlo más en orden Así Pero lo lógico es Sí Lo lógico es hacer eso Con un join Que es cuando Realmente estás entendiendo A ver, la idea es Utilizar propiamente La programación declarativa Y la programación declarativa Es la idea de hacerlo con joins No lo hago buscando Para cada Esto es Esto es bastante Esto es un apaño Esto es dentro de SQL Realmente hacer una lógica Muy imperativa Esto es como hacer un bucle Esto es como si lo hicieras en Java Recorro la lista Y para cada fila Hago una consulta Os puede facilitar Para entenderlo Pero realmente Aunque No es la manera Más apropiada de hacerlo Aparte es mucho más costosa Estas Está creciendo exponencialmente El número de consultas que haces O sea Ya no haces Ya no haces Un join de dos tablas Sino que Haces una consulta Y después Para cada fila Haces otra consulta Con lo cual Si tienes muchas filas En un inicio Lo veremos En un ejemplo que tengo Para índices Que realmente El ejemplo que pongo Es precisamente eso Una consulta Que Que era así Que Con una subconsulta En el select Que duraba Tardaba dos minutos En las rutas Bueno No se Se entiende Que más puedo Hacer Por Dejo este ejemplo Ahí Y después Abajo Simplemente A con eso Añado este Bueno Lo dejo ahí Si lo añado A las Si queda ahí En la solución A mayores Pero esto No es Todo lo que se pide Vale Esto Madre mía Es que el 7 Entonces Está cogiendo Ya muchos subapartados Esto es Módulo Con sus Perrequisitos Vale Esta es otra Forma de Módulo Con sus Perrequisitos Que Está Aquí Pero bueno Que puedo ayudar A entender Os recomiendo Que os paréis Con este Los que tengáis Que recuperar Intentar hacerlo De distintas maneras Entender bien Perrequisitos Fíjate Fijaos que La gran diferencia Incluso me fallaría Esto pensarlo Al revés Otra vez El parto De prerequisitos Que es como estaba Haciendo yo ahora Y hago el join En la otra dirección O sea Tengo Los módulos Parto de esto Otra vez De nuevo Y ahora Como quiero El nombre del módulo Lo que voy a hacer Es un join A ver Es que esto es un join Básico Si no tenemos esto Tenemos un problema Hago un join Con módulos M On Como quiero que Esta columna La columna módulo No la columna Perrequisito La columna módulo Es la que quiero saber Su nombre Entonces Perrequisito Punto Módulo Igual a Módulo 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 Código Hago el join O sea Para cada una de estas filas Le pongo al lado La fila Que tiene Lo que tiene el otro Entonces Ahora cojo Tengo P módulo Y ahora voy a pegarle aquí Pegarle a la derecha La parte de Módulos Módulo código Módulo siglas Bueno y realmente ya Ejecuto esto Y fijaos que tengo Tengo la misma tabla Pero le he pegado al lado Filas de la otra tabla He cogido dos tablas Y pegado una al lado de la otra Básicamente No, no por el orden Quiero decir El motivo En esta si que me vale A ver Yo aquí tengo Perrequisitos Vamos por partes Ahora vuelvo sobre eso Y lo arreglamos Vamos a ver Pero esto se entiende Lo que acabo de hacer entonces Hasta aquí ¿Si? El ON Salvo casos Particulares En el ON Lo que tienes Es que igualar La clave primaria Con la clave foránea Porque es como Se relacionan dos tablas Todas las interrelaciones Se basan en eso Lo que tenemos aquí Es el hecho de que Aquí tengo Especialidad Que es clave foránea Que referencia A la clave primaria De la especialidad Aquí Entonces yo tengo aquí La clave La clave foránea Sirve Para Identificar La fila De la otra tabla O sea El identificador El atributo Identificador De la otra entidad ¿No? Un IVO Con el que identifica Que especialidad Necesariamente Pero los datos De esa especialidad En este caso El nombre Los tengo en la otra tabla Del mismo modo aquí Profesor es igual Tiene especialidad Que se relaciona con esto Pensemos lo mejor En esta Que es donde Es la que se compone La ternaria Que se compone Método de clave foráneas ¿Qué clave foráneas Tengo en esta tabla? Tengo Módulo Ciclo Y profesor Efectivamente Por eso Sería una ternaria La Entonces Ciclo Referencia Es la clave foránea Que referencia A la tabla Ciclos Es el identificador Que identifica Cada ciclo Pero luego Sus datos Están aquí Módulo Va a ser El identificador El código Del módulo Pero luego Los datos De cada módulo Están aquí Entonces Tengo que hacer Un join Cada vez Que yo tengo Que sacar Pues las siglas O el nombre O las sesiones Los datos Porque para evitar Redundancias Es para lo que yo Tengo Solo la referencia Solo como referencia La clave foránea Que apunta A la clave primaria Y con profesores Donde se ve más claro También por lo que Habíamos hablado De los nombres Yo podría poner aquí Directamente El nombre del profesor Y me ahorro problemas Ya no tengo que hacer joins ¿Qué pasa? Los profesores se pueden llamar igual Por eso uso algo como el DNI O en este caso Tengo un ID a mayores Entonces tengo un ID Yo aquí lo que referencio Es el ID Aquí voy a tener Cada ciclo Cada módulo Voy a saber Que profesor lo imparte Voy a saber su ID Si lo que quiero es mostrar El módulo Con el nombre del profesor Necesito hacer Necesito coger Estas filas Este módulo ciclo ¿Dónde están módulos ciclo? Por aquí en algún lado Bueno, en el anterior Este módulo ciclo Estas tablas Le tengo que pegar A este profesor Aquí al lado Sus datos Fijaos que ya En las claves foráneas De vivir De hecho me lo muestra Así Hago un clic aquí Y me lleva a esa fila Lo que quiero es coger Esta fila de aquí Y pegarla En donde estaba En el anterior En módulos ciclo Aquí Pegársela aquí al lado Para poder Mostrar al lado Los datos De una tabla Y de la otra Va de eso Todo Bueno Ahora nada Praticarlo Muchas más vueltas No le puedo dar Dudas Hasta aquí El problema no es aquí El problema es el examen Bueno Bueno Aquí también veo problemas Que luego No todo el mundo La gente dice Sí, luego mira Hay distintos niveles de problemas Cada quien está en el suyo Vamos a ver Bueno Vamos a ver Entonces Volviendo al tema Un detalle importante Una vez entendemos esto Que yo he cogido Eso que tenía Los prerequisitos Con su count La primera consulta Y le he hecho el join Para hacer esto Básicamente Para ponerle al lado Las siglas Ahora sí que está el detalle Que se ve ya alarmando Que yo no he pedido Solo los módulos Que tengan prerequisitos He pedido todos los módulos Quiero ver también Los que tienen cero Fijaos que aquí no tengo Ninguno con un count cero ¿Por qué? Porque he hecho la cuenta Sobre prerequisitos De nuevo Esto es importante Entender el diseño Aquí hay una diferencia Muy importante Con las 1N Cuando yo tenía Los empleados Con su supervisor Yo sabía Que empleados No tenían supervisor Porque tenían Su clave a nul Aquí no va a haber Claves a nul Porque si un módulo No tiene prerequisitos Simplemente no está presente En esta columna No es que esté a nul Es que no está Porque ahora estoy En otra tabla Que lo relaciona Esto sí que es muy importante Entenderlo Eso cambia completamente Bueno recapitulando A ver Esto fuera Entonces Esto lo voy a quitar Casi En esta En el front Solo tengo prerequisitos Entonces Ya no es que sea Un inner join No hay join Es que Todo lo que no esté presente En prerequisitos No existe Entonces Todos los módulos Que no están presentes En prerequisitos Aquí No es que los pierdas Que nunca los tuve Porque ya en el punto de partida El punto de partida Es la tabla prerequisitos Y yo no quiero eso Necesito todos los módulos Entonces esta opción No me vale Esta opción me valdría Si quisiese Pero bueno Me servía Era para explicar La historia Se entiende La voy a borrar Vale Ok Entonces Módulos Con su número De prerequisitos En una dirección O en la otra Que pasa Si lo hago en la otra Pues es un right A esto me refería Con lo que preguntabas De Gerón De que Esto es completamente Intercambiable Un left join Y un right join Cuando hablamos de dos Es igual Son iguales La diferencia Es cuando nos metemos En este jardín Cuando tenemos tres Ahí ya Hay esas casuísticas Que ahí Pues Eso Recomiendo revisar La consulta 211 Que ahí Es donde está De las dos maneras Ahí la tenemos hecha De las dos maneras Para que se pueda entender eso Bien Y Ahora Módulos Con el número De módulos Del que son prerequisitos Bueno Esta la voy a borrar Entonces Para que quede como estaba Aquí la diferencia Es eso Voy a copiar Esto que tengo aquí Esta es la interrelación De ser prerequisito Vale Y esta es la de tener prerequisito Le puedo poner de ser Nos acordamos Que a nivel conceptual Habíamos hablado De que se podían poner verbos También en los rombitos No siempre lo hacíamos Porque era intuitivo Pero bueno Está bien Entonces Aquí tengo esta La de ser prerequisito De Y esta que es la de Tener prerequisitos Son las dos interrelaciones Son esta que tengo por aquí Y esta que tengo por aquí Tengo dos interrelaciones Distintas entre las dos tablas Vale Entonces Que sucede Que tengo aquí Para saber El número de prerequisitos De cada módulo Agrupo Por el módulo Dentro de la Dentro de la tabla Perrequisitos Agruparía por el módulo Para saber el número De módulos Del que es perrequisito Dentro de la tabla Perrequisitos Agruparía por el perrequisito Pensadlo así Esto Si fuese un inner join Sería intercambiable Por esto Como esto Perdón Como esto es igual a esto No, yo puedo agrupar así ¿Cuál sería el problema? Este cambio que acabo de hacer Daría el mismo resultado En esta consulta En un inner join Se podría hacer En un left join No Porque precisamente Esta condición Es la que se incumple Añadiendo nules Para los módulos Que no tienen prerequisito Entonces P módulo Va a ser nul Va a tener nules M código No Que es una clave primaria Ojo Cuando ve No sepáis por qué agrupar Esto es lo mismo Que con lo que dije Con lo de los nombres Que se repetían Intentar utilizar Las claves primarias Siempre que paso están Para evitar problemas Entonces Yo agrupo Por el código Del módulo No por el prerequisito ¿Por qué? Porque ahí es cuando la lío Porque va a haber nules Y entonces me va a agrupar Bueno, de hecho no me agrupa por nul Eh... Déjame pensar Qué pasa Pero bueno No da el mismo resultado No debería aparecer un nul Esto viene siendo Lo básico es Select From esto Bien Qué datos me interesan Entonces M.siglas Hasta ahí bien Y ahora Eh... Vamos a tener M.código P módulo Ahí van a aparecer los nules Y ya Y ahora vamos a ver Y la agrupación La suponemos O sea La calculamos Nosotros Entonces Si yo tengo esto Aquí es donde está la historia El left join Va a añadir Estos módulos a nul Que es el problema Por el que no puedo hacer Este group by Si yo agrupase por eso Ah, vale Ya sé lo que pasa Sí Efectivamente Es en M.me Pero no porque agrupe Por... O sea Está agrupando Estas tres Y en siglas Me pone la primera Que encuentra Pero el count No me coincidía Aún así Porque este count No te está contando Te está contando Todos los nules Cuenta Cuenta Per requisito Cuenta P Punto Per requisito Ah, porque los count El null no los cuenta Efectivamente Y por eso da cero Sí, correcto Vale, vale Si yo hago esto Lo que va a coger Es básicamente Estas tres filas Etcétera Y Las va a agrupar En una Y va a contar Los valores que hay aquí Que no sean null Como todos son null Por definición Que es por lo que estoy agrupando Me va a dar cero Y entonces me devuelve Esta de aquí Con per requisito cero Lo que pasa es que las siglas No se corresponden Porque las siglas Son las primeras que encontró Porque realmente No es por lo que estás agrupando Efectivamente Entonces Cuidado con eso Al ser un lección Tenemos que agrupar Por M Código Vale Bien Bien Código Bien Bien Gracias por ver el video.